El abogado Marco Torres Ruiz informó que está representando a un grupo de trabajadores del Ayuntamiento de Cozumel que están sindicalizados, pero están en desacuerdo como se dio la actual reelección de Deyanira Jiménez de la Cruz como secretaria general del Sindicato de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento. La reelección está prohibida de acuerdo a los estatutos en el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, pero pueden pedir una ampliación de mandato porque están atravesando alguna crisis sindical. En esta ocasión no hay ninguna crisis sindical y mayosamente pide la ampliación de mandato. Los trabajadores del Ayuntamiento que están en el sindicato pues están cansados de toda esta situación y por medio de esta coalición de trabajadores se va a impugnar la Asamblea a la que estoy haciendo mención. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.